saludos amigos fanáticos bienvenidos a este canal de youtube paso ahora rapidito porque va a ser súper rápido para hablar un poquito del programa del domingo 28 que está espectacular hemos tenido buenos dividendos recientemente y porque lo voy a hacer rapidito porque sabe que tenemos el programa mañana a las 9 y 30 de la mañana en la página de facebook vamos a estar con el radio rivera hay dos cuadritos de 18 30 obviamente no podía faltar el el inversito que nos lo jugamos con el audio nosotros somos así a la locos que de hecho siempre está la invitación abierta si usted entiende que el caballo que yo estoy poniendo en línea por ejemplo como hizo de alberto cabrera ayer con millones de movie cielo santo saludos para él póngalo por ahí yo estoy poniendo un caballo en línea te dice no hay otro que me gusta más que se va un inversito y lo jugamos también si eso es donde buscamos que hizo todavía no si fuera a pagar todos los que debo ya le de otro el amigo juan ramírez no sé qué pasa así que gracias por el vídeo recuerde que estamos mañana a las 9 y 30 de la mañana en la página de facebook conecte se vamos a estar regalando dos cuadritos de 18 30 este cuadrito que yo voy a hacer aquí es súper económico solamente salen cuatro pesitos nada más cosa de que usted rellene y en última instancia este es el cuadrito que usted no debe jugar ok miren en la segunda arrancamos la carreta está buena y mucha velocidad después de llevar linda yérica chiquitina rojas la misma deportiva las zorras y sale bien cookies girl son bien rápidas y eso pues puede ser un factor importante en el desarrollo con todo y eso yo estoy pensando que la número 7 cookies girl atravesando por un gran momento ella ganó muy bien en esa más reciente por ocho mil se fue desde el tiro no sé no sé por qué pero a mí se me antoja pensar que ya puede venir de atrás porque estoy pensando que ya en el velo va a ser capaz de traerla de atrás a cookies girl detrás como dice me van a verlo de la chamorra que puede establecerse al principio gana por ocho mil la bajan arreglado como de cuatro mil como quiera yo voy a estar jugando la número 7 cookies girl sola la número 7 me llama la atención esa número 7 obviamente la zorra la zorra el problema con la zorra la salida se arranca si cuadra el establo para que está corriendo ahora que eric petancourt ha estado bien efectivo recientemente lo hemos visto ganando más de una vez en esta en esta semana que se está terminando ahora son también obviamente de la lógica pero este es el cuadrito económico que usted no debe jugar así que yo voy a poner sola perdón al número 7 cookies girl en la segunda en la primera válida la tercera va a ser para ejemplares no ganadores de tres en su vida aquí debuta un caballo que se llama steady y él ganó dos en golfing park y tres golfing park west la más reciente fue el 13 de septiembre del 2020 tiene victorias a 1200 y a 1400 esta va a ser a 1700 distancia en la que ha corrido solamente una vez no era usual que el corriera en esa distancia ahora el orden de racing ha estado bien efectivo ganaron con asterisco ganaron con pecositas casualmente en la séptima carrera no debutan aquí este puesto de este caballo número uno usted él y obviamente la monta de javier santiago súper atractiva el número 2 mayeste y corredor ha ganado hasta 1300 pero como le dijimos en el vídeo de ayer alvin salinas está bien efectivo súper efectivo está estar bien peter show se quiere ponerle un ojito yo te sabe lo que yo lo voy a decir de el número 3 mayrón el runner un callo que no gana desde el 21 de julio del 2019 un perdedor profesional las últimas 15 las ha perdido todas con seis segundos y pues también me molesta que pierda lo que pasa es que cuando tienen más segundos que primeros y especialmente en una proporción como esta de una a siete o sea tiene una victoria siete segundos yo paso con él pero está bajando por primera vez este reclamo de cuatro mil el número 3 mayrón el runner va con jan alvelo que el aprendiz líder como dicen por ahí si gana me tumba el número 4 fantasizing este no van a desde el 26 de septiembre del 2019 tienen una victoria 1500 en la grama y en goldstream y una 1400 en la tierra ha estado corriendo bien realmente estado corriendo muy bien este número 4 fantasizing que sería uno de los principales ellos no sé si vieron en el vídeo que pusimos ayer con jamón y él dice que no entendía por qué ron blackrock no tenía puntos en el consenso debemos entender que le gusta mucho eso les dejo saber eso por si acaso le llama la atención yo voy a jugar el número 7 mayo de oro solo yo recuerdo como una producción en este caballo debutó este nuestro valle producción quedó loco con él esto lo otro ver que lleva la monta de juan carlos días ricky negro sigue de entrenador líder ha seguido ganando la realidad es que esa más reciente no es malísima detrás de bolter llegó algo yo ese se va solito en el cuadro número uno el macho de oro en el cuadro que usted no debe jugar en la cuarta milla y 316 qué complicación como si fuera poco la condición de no ganadoras de 2 ahora la distancia en mil 316 lo hace un poquito más complicado aquí la número 2 melquita ha estado arrancando mal sin embargo ha estado corriendo bien esa más reciente es muy bueno esta lleva llegando en el tiro largo parece que fue su única victoria fue en el tiro largo si no recuerdo mal aún saliendo mal es algo que ya va a hacer salir mal hay que ver cómo ya en el velo se las puede ingeniar pero esto es una lleva que la puede coger cansadas abajo aún saliendo mal depende cuánto mal salga obviamente pero si las puede cachar la número 3 iris thunder está debutando ahora aquí en puerto rico va de otra mañana ella ganó en 1650 en mahoning valley viniendo de atrás otro caballo debutante presentado por jerick yo piso lo para ayer que tiene chance mucha chance la número 3 también la número 9 estuvo tuvo problemita por eso es por eso el exhorto a que vea el programa de mañana porque todas estas cosas nosotros las vamos a colocar para que usted vea los contratiempos y las cosas pablo steam tuvo problemitas en los últimos 600 metros yo no creo que hubiese ganado pero los tuvo por si acaso a mí no me gusta la número 9 para jugarla para mañana o para el domingo la que me guste la número 7 mística lempas ya sorprendió hace un tiempito perdón ha estado corriendo bien también ya pienso que va para su tercera carrera en el año la más reciente un tercerito ahí a tres cuerpos y bueno yo la voy a ver solo a la número 7 mística lempas 7 7 7 7 en la segunda o sea el número 7 en la segunda cookies girl número 7 en la tercera macho de oro y el número 7 en la cuarta mística lempas no llevo el número 7 en la quinta por si acaso en la quinta que está buenísima también ahí voy a estar voy a poner cuatro ejemplares lo que la quinta últimamente ha estado violenta fenerbahce el jueves el viernes gano y sin verbo soy yo voy a estar poniendo el número 2 ap y trigger yo estoy siguiendo este caballo hace tiempo y los caballos hay que seguirlos lo tengo se ha hecho el día estado bien ganador voy a poner el número 3 también se exilio en debutó muy bien en puerto rico detrás de galos veis que está que no que se quiere perder ni siquiera con la mansa guapo sobre el 3 exilio está en el cuadro también pongan un ojito al 4 humo 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 no lo estoy poniendo en el cuadro de hecho va a poner a poner el cuadro tema ahora se salen cinco pasitos del cuadro ahorita el número 4 humo humo también él salió mal en esta más como que se tropezó a la salida en esa más reciente estamos hablando de riqui negro aunque estado bien efectivo sabe que esa racha hay que seguirla tengo el número 5 también voy a mí si está bajando este reclamo de 5 de 4 mil perdón primera vez estaba corriendo bien y también el número 11 dos viejas no master por la monta de castor este caballo ha sido bien efectivo en puerto rico bien productivo sólo voy a estar incluyendo en el cuadro no pongo el número 5 super saiki por razones que ya hemos explicado bastantes veces que tiene más segundos que primero siempre corre bien y puede ganar lo que pasa es que gana muy poco pero la realidad es que puede ganar este caballo número 10 super saiki nosotros vamos a poner el 2 el 3 el 4 el 5 y el 11 en la sexta carrerón también aquí para que tenga una idea ryan o spot la número 1 las últimas tres victorias de ellas son con joshua navarro y tiene seis victorias en la distancia larga 7 en puerto rico ha caído bien en puerto rico la distancia larga es perfecta para ella puede ser que haya pelea aquí y ahí pues pudiera pudiera estar la razón por la que no la estamos jugando el número 2 midnight gem concedido ganó un grupo flojo o inferior no flojo pero inferior comparándolo con este en su anterior concedido pero ganó muy bien ganó por cinco cuerpos y cuarto repite con la monta de nick y puede estar ahí cerquita del paso aunque ella cuando estaba corriendo en eeuu venía de atrás también que eso se puede aprovechar y ella en un pasado no muy lejano se ha perdido contra la 3 yoli que va aquí también que es la número 4 buenos muskoca y usted escuchó el vídeo el del anterior scarface le encanta que nos busco acá ya tiene las dos victorias que tienen puerto rico son con antonio rodríguez que repite todas sus victorias son en la distancia larga lo mismo pasa con la número 4 la 3 yoli tres victorias en total las tres son en la distancia larga eso que va en su tiro y ya debutó a 1400 puede mejorar para el día de hoy de hecho debe mejorar la número 4 la 3 yoli con mucha oportunidad en la número 5 lucky western lady sus primeras dos victorias fueron en distancia larga y obviamente la junta de javier santiago súper atractiva munchies igual ella tiene nueve victorias en total cuatro de las cuales son en puerto rico y en total siete de las nueve son en la distancia larga ganó muy bien en la anterior concedido un grupo flojo pero le ganó muy bien tiene mucho chance también la número 6 munchies la número 8 de gest que está yendo ahora para su segunda salida en puerto rico tiene tres victorias en su historia las tres son en la distancia de caso que va a un tiro que se ajusta mejor a sus medios en el día de mañana federica tres victorias son con eric ramírez eric betancourt le da la oportunidad nuevamente a eric y en el caso de la número 10 dream of kingdom todas sus victorias son con juan carlos días que repite para el domingo la carrera aparentemente se le presenta ella es la que va a venir rematando y esa es la que voy a jugar solita la número 10 dream of kingdom yo creo que aquí si llegó el día mi pana joel del moderniza rompemos el maiden en el 2021 y cerrando la carreta está bien buena también ahí vamos a poner 4 el número 1 de son site la forma en la que gana en puerto rico hay que jugarlo haciendo 1 24 de nuevo concedido un grupo flojo pero o inferior a éste no flojo para entrar a éste pero ganó súper bien nuevamente sale del número 1 para correr para jose dan vélez tenemos ese número 1 no lo voy a poner en el cuadro pero me parece o sea yo para mi gusto yo espero mejoría del número 3 vos culo eso repite no se ponga el ojito por si acaso el otro que estoy poniendo el número 6 lightning que está regresando a la cuadra de josé dan vélez la más reciente victoria de este caballo que fue en un clase con el eso de diego a 1200 metros fue con eduén castro que repite para él este caballo para ser justos con todos que no gana desde el 16 de junio del 2019 lleva tiempo sin ganar pero lleva tiempo sin correr también el número 7 trasador juli ver la más reciente la gana con javier santiago pero este grupito yo creo que es un poquito más exigente el número 9 big but hay que ponerlo la cuadra el jinete ahora le montan a juan carlos díaz que es el jokey de la cuadra me vi 1300 un poquito largo para él porque el 4 de sus victorias han sido hasta 1200 metros pero está corriendo bien buen caballo la punta de juan obviamente y no puedo dejar fuera el número 10 tampoco rubens empire que está bajando por primera vez este reclamo de 14 mil un caballo corredor ha ganado cinco veces con seis segundos siempre estaba corriendo contra lo mejor de la división inicialmente nunca yo quedaba problemas a la salida pero según veo no ha estado saliendo mal últimamente segunda carrera luego del paro pues yo voy a incluirlo también el número 10 rubens empire así que el cuadro sería algo así el 7 solo en la segunda el 7 solo en la tercera el 7 solo en la cuarta 2 3 4 5 y 11 en la quinta 10 solo en la sexta 1 6 9 y 10 en la séptima o se vaya quédese ahí que tengo el jamonazo yo no sé cuál es quédate ahí no te vayas vamos aquí estamos aquí el jamonazo del siguiente lo traje aquí lo tengo aquí escucha aquí para dejarte el jamonazo del domingo 28 el jamonazo está en la tercera carrera y es el número 7 macho de oro la monta de juan carlos días el número 7 macho de oro lo tenemos en línea esa es la que hay mi gente muchas gracias por ver el vídeo mucha suerte que hay no